Hola Julia, hola muchachos. No estoy en la comuna de La Cisterna, estoy en la comuna de Puente Alto. Por favor, ahí miren si podemos pasar a revisar imagen en vivo de lo que está ocurriendo. Acá ustedes pueden ver un bus del Transantiago completamente quemado. Estos hechos ocurrieron durante la tarde-noche, específicamente a eso de las 8 de la noche acá, a la salida del metro protectora de la infancia. Recordemos que esta estación de metro está completamente destruida por los hechos vandálicos ocurridos al comienzo de todo este estallido social y ayer, según la información que nos ha entregado a algunos vecinos, este bus que iba en recorrido aparentemente fue tomado por un par de manifestantes y le prendieron fuego quedando en estas condiciones desde las 8 de la noche. Nos dijeron también después, algunos vecinos del sector, que a eso de las 12, 12 y media volvieron a incendiar este bus y lo que provocó más problemas en esta situación fue que las llamas alcanzaron tal magnitud que empezaron a quemar lo que son unos árboles que están justamente en este punto y casi alcanzan unas casas y fueron los mismos manifestantes. Después se percataron de esta situación que empezaron a apagar el fuego ante la eventualidad de que estas llamas alcanzaran las viviendas que se encontraban cercanas a este lugar. Pero sin embargo fue una situación bastante compleja. Los vecinos acá en el lugar nos han comentado que ya están cansados con respecto a todas estas situaciones. Recordemos que este punto igual ha sido un hecho bastante neurálgico acá en la comuna de Puente Alto. Estamos cerca de lo que es la plaza de Puente Alto. Ya hemos hablado con varios vecinos, hemos ido en otras oportunidades a ese lugar por los diferentes hechos de delincuencia que han ocurrido. Sin embargo, acá estamos con uno de los vecinos, acá justamente con el dueño de un almacén que prácticamente por las llamas se le quemaron parte de la señalética, también parte de los muebles que tiene al interior de este local. Si nos puede comentar cómo fue esto, qué hora comenzó y qué fue lo que pasó al final. Hola Chile, mira, esto empezó como a las 2 de la tarde. Hubo unos chicos, no deben haber sido más de 10 o 15. Pararon en el buro, agarraron a piedraza, según dicen que era una niña la que venía manejando. La bajaron a piedraza y quemaron el buro, quemaron la pura parte de adelante. Vino bombero, lo apagó. Y ahí quedó. Después como a las 11 de la noche, siento ruido, siento bulla, y me asumo por el portón y el portón estaba rojo. Abro el portón y estaban las llamas, pero hasta acá. Llegaron a la misma reja las llamas. Por acá, por acá, por acá. O sea, le volvieron a prender fuego. Miren, ahí arriba, esto es lo que pasó. Llamamos a bomberos, llamamos a carabineros. No apareció bomberos ni carabineros en la segunda oportunidad. Los mismos que incendiaron el buro, lo apagaron a vivo, porque se asustaron a donde empezó la llama a agarrar para acá. Así que los mismos tipos los salvaron ahí en el fondo, porque no habíamos tenido para dónde arrancar aquí. Sí, mire, Emilio, por favor, si podemos mostrar, Emilio, acá parte de lo que se quemó, que nos comentaba, este era un letrero de su local, acá también hay un árbol, que también se empezó a quemar por las mismas llamas, y eso pudo provocar a lo mejor que eso se propagara o llegara hasta su vivienda. Claro, sí, sí, estuvo bien cerca porque las llamas se veían aquí, la reja no se podía tocar, el portón está ahí, bien tabarrojo allá. Claro. Yo creo que con la pura calor un poco más esto... No necesariamente las llamas. ...ardía arriba allá ya por su propia... Porque las llamas llegaron hasta aquí mismo, el petróleo corría para acá. Y como te digo, si bien es cierto que fueron ellos los que hicieron el daño, después fueron ellos los que los salvaron, porque ellos se arriesgaron la vía apagando el bugue, eso es cierto. Sí, pero tampoco paga la gracia. Pero fueron ellos los que los quemaron, pues, oiga. Sí, exacto. ¿Cómo la apagaron? ¿Cómo fue eso? Con las mangueras que sacamos, con extintores que le veían a los vehículos que pasaban, y con arena que le tiraban, y ahí estuvieron, yo creo que unas dos horas luchando con el juego. Ignacio, pregúntale al vecino si efectivamente... Se reiteran, es primera vez que pasa, bueno, usted, en el metro, el rector a la infancia que lo destruyeron... Es primera vez que queman un vehículo. Las protestas siempre eran allá, acá ponían estas famosas... Barricadas, incursiones, pero además ya de ahí no pasaba, ¿entiendes? Era el crimen. Mi señor está con un ataque esténico porque es de todos los días, esto, pues, hijo. Los primeros días eran a las siete y media de la mañana empezaban los estudiantes, y paraban como a las diez. Después, a las una y media, dos, cuando salían, otra vez. Llegarían los carrereros y los correteaban como a las tres, cuatro. Y después ya como a las siete de la tarde empezaban el quilombo aquí hasta las una, dos, tres de la mañana. Nacho. Y es todos los días, que no hay ningún día que te salví, a excepto este domingo, fue el único día que no se juntaron. El único día desde que empezó esto. Sí, sí, muchacho, nos escucho. Nacho, es que es una situación de locos porque el bus lo queman a las dos de la tarde, queda ahí todo el día, nadie lo retira, no es retirado, no sé si la grúa está sobrepasada también, al igual que el carabinero, pero la verdad es que nadie se lleva el bus. A las once de la noche lo vuelven a quemar y empieza a escurrir el petróleo. Entonces, el fuego tiene una característica que no es necesaria la llama para quemar algo. En la sola ola de calor puede generar un incendio. Y más encima, los mismos que queman el bus por segunda vez son los que luego lo extinguen para poder salvar las casas y probablemente las vidas. Atípico. Rarísimo. No la he visto nunca. Insólito. Que se preocuparan tanto de fin a estar. Sí, es muy raro porque lo que pasa es que este tipo, hay mucha gente que es mandaqui. Hay gente que le pagan para que venga a hacer esto. ¿Eso cree usted? Porque aquí hemos sabido que les pagan 40 mil pesos a un grupo de muchachos que vienen de allá de la población Castillo. ¿En serio? Y hay un auto blanco que pasa todos los días y les da instrucciones. Uno en bicicleta, todos los días. Y ayer ese tipo estaba aquí cuando pararon en el bus. Y andaban con dos pistolas. ¿Y él dio la instrucción de que los ayudaran a apagar el incendio? Así que son gente organizada. No es cosa de la gente que salga espontánea a gritar. Porque aquí llegan los muchachos, el grupo, y llegan después esos cuatro o cinco y les empiezan a animar la cueca y empiezan a hacer desorden. Oiga, vecino, perdón, eso antecedente. Así que esto es organizado y está apagado. Eso antecedente. Lamentablemente la gente que está reclamando por los bienes sociales y todo eso se está dejando engañar porque los que están sacando provecho son esta gente que está organizada. Claro. Y que no son vecinos de la... Y no son nada más de ahí, claro. Es que a ponerse el poder y quiere que seamos una Venezuela más. Eso es lo que están persiguiendo. Oiga, vecino, no se se escucha. Porque si ustedes dejan el liccionar como empezó el asunto en Venezuela es exactamente lo que está pasando aquí. Nacho. Estoy escuchando... Hola, gracias, gracias. A ver, eso antecedente... ¿Nombre, discúlpia, colgada? Carlos Alfate. Eso antecedente es que usted nos entrega este automóvil blanco. Alguien habrá tomado la patente. Se le entregó a la... Eso antecedente a la policía cuando llegó. Porque, perdóneme, yo veo que aquí la gente está haciendo más inteligencia que la propia policía. O sea, es el mundo al revés. O sea, es tremendamente gravitante. De hecho, piensen... Claro, mira, es que la policía está sobrepasada. Está sobrepasada porque no tiene sus opciones. Si tú no puedes salir a cuidar una turba, puta, con un palo de algodón o con una media, como lo hacían las abuelitas que lo pegaban antes, para correr la gente. Con la chala. Ahora no quieren que ni siquiera le hicieran bomba. ¿Con qué va a estar carabineros? Si cuando se le dieron una turba de 200 a Peñas Casos, aquí cuando recién se incendió, la primera vez, llegaron cuatro patrullas, los corrieron a Peñas Casos, amigo. A Peñas Casos, amigo. Perdón, don Carlos. ¿Qué van a hacer? Don Carlos. No pueden hacerle nada. Son niños regalones. El derecho humano ahora hoy en día. Don Carlos, no sé si me escuchás. El derecho humano es... ¿Usted qué es? Es lo peor que tenemos en estos minutos, porque lo único que se dedica es a defender a la delincuencia y a inventar historias, porque son... La mayoría de las cosas que pasan son un shock, que lo hacen y está programado por ellos mismos. Entendemos la impotencia, entendemos lo que usted nos está contando y lo que ha vivido a partir del 18 de octubre, pero también hay violaciones de los derechos humanos que están siendo investigadas y los derechos humanos son para todo. Nosotros en ese sentido... Perdón, don Carlos. Al final, tanto que alejan, tanto que hay que disfrutar... Sí, don Carlos. ...va a salir militar a la calle. Don Carlos, no vamos a entrar en una discusión, pero sí me interesa saber, básicamente usted, que lo ha vivido. ¿Son siempre, son todos los días los mismos? ¿Usted ya los reconoce? ¿Reconoce a los sujetos? ¿Son los mismos? ¿Son siempre los mismos? Mira, generalmente son los mismos de siempre. Pero tú no podías hacer nada, porque imagínate, yo vivo aquí... No, porque se lo van a llevar preso a usted. Y me pongo a sacarle fotos, capaz que me queme en la casa. Es verdad. Me queme en la casa. Entonces, ¿qué querías hacer? Pero no tienen ninguna... Si no tienen protección los propios carabineros, ven a mantener nosotros. Pero don Carlos, ¿don Carlos lo gusta? Entonces, y aquí, si hagan los lesos o no los lesos, esta exclusión, única y exclusiva de los... ¿Cómo se llama? De los congresales. Porque las cosas sociales que la gente medía, con toda su legalidad, que salieron a reclamar y todo eso, estaban en su justa razón. Pero nunca hablaron de constitución ni nada. ¿Quién agregó la constitución en el conflicto? Los políticos, porque a ellos les conviene esto. Porque las cosas sociales no estaban medidas, la gente nunca gritó eso. Fueron los congresistas. Ellos los que hicieron esto. Don Carlos... Porque ahora están más preocupados de la constitución que dando los beneficios a la gente. Ahí se están llevando el bus, don Carlos, y también Ignacio. Sí, sí. Pero no le quise... Sí, muchacho. Don Carlos, un segundito, por favor. Miren, sí, se acaba de ir el bus, muchachos, lo estaban retirando. Fueron varias horas de trabajo, lo que estaban realizando personal de grúa, acá del sector, porque tuvieron que ocupar dos de ellas para poder levantarlo y después llevárselo, y después van a realizar los trabajos, a lo mejor, de limpieza ya personal municipal para poder dejar limpia y expedita esta vía para el flujo normal de vehículos acá en el sector de Vicuña Maquena, muchachos. Sí, inspector. Ignacio, por favor, pregúntenos lo siguiente al señor, porque el señor nos ha dado dos antecedentes que son atípicos, hasta donde uno sabe, fíjate, ¿eh? El primero es que ellos mismos se preocupen de no esparcir este incendio que ellos han creado. Eso hasta el momento no se había visto. Pero tiene un fin, ¿sabe por qué? A ver. Porque la sociedad se les va encima. Claro. Los van a empezar a condenar si se quema la casa o el local de Don Caraballo. La caña en los objetos. Pero invocaría un cambio de conducta, que no lo hemos visto. Por lo mismo, ellos lo cuidan y se cuidan de que no... Interesantísimo. Voy a pasar cerrado. Primer punto. Y el segundo, lo que él acaba de mencionar, y pregúntale, por favor, esto de que reciben 40 mil pesos y que pasa una camioneta blanca, ¿ah? Con los sanduchitos. Que los risas tienen una camioneta blanca en el sector... Bueno, en fin, el cuento es otro. El cuento es el siguiente. Estamos hablando de lo que debiera conocer el sistema de inteligencia policial. Y la pregunta es, ¿este señor le ha entregado esta información a mis colegas, por ejemplo? ¿O es una información que él maneja nada más y que la policía no maneja? Porque si es así, yo creo que en este momento ya están concurriendo a entrevistarlo. Por la importancia que tiene. Porque también es artípico y nuevo. Pregúntale, por favor. No, la verdad que son los primeros que ustedes me ubican y porque me vieron en la reja ahí limpiando, me contactaron. Pero aquí nunca me han venido a preguntar nada. Y además uno no se puede meter en esto, pero es que esto ya está pasando... Está pasando la raya, ¿me entiendes? Porque ya se está arriesgando mi propiedad. O sea, ya no puedo hacerme el lezo. No puedo hacerme un huevón. Y nosotros sabemos que esto está organizado y sabemos para dónde va. Todos sabemos para dónde va. Si es cierto que han salido un millón doscientos o dos millones de personas a la calle que van entre los... Y de eso póngale quinientos de cabros chicos que no tienen derecho a nada de voto, me refiero a voto. Y los otros quince millones que no salimos a la calle, ¿qué creen ustedes que estamos pensando? ¿Y qué creen que vamos a hacer cuando llegue el momento de votar? Votar contra ellos porque así es la única manera que van a tener para castigarlos. Don Carlos, yo entiendo la pregunta... Que la izquierda es la que se está aprovechando de esto porque quiere que se haga una nueva Venezuela. Don Carlos, lo que pasa es que hoy día viene en la prensa que una banda de narcotraficantes estaba detrás de... Estaría detrás de algunos saqueos. Entonces, la pregunta del inspector Vallejo apunta un poquito más hacia allá. ¿Quién está detrás de la organización de todo esto? ¿Quién está concentrando? Claro, si hay un automóvil que todos los días pasa y deja gente ahí. Después pasa y los recoge. Si hay personas armadas que orquestan el cuento esa inteligencia hay que hacerla y ese trabajo policial no necesita de una escopeta de antimotines no necesita de una lacrimógena necesita trabajo de inteligencia y ejecución nomás. Pero no lo conoce la policía esa es la pregunta. Usted no la ha dado a su antecedente. Hay que darle bodera a la inteligencia porque si los inteligentes detienen a nadie no faltamos los mismos nosotros los tontos estúpidos que nos tengamos fotos y después las entregamos cuando le están pegando a la autoridad o sea, siempre aparece la autoridad a la mala pero no muestran qué es lo que estaban haciendo los niñitos antes de que la policía actúe. Eso no lo muestran muestran lo malo no muestran cuando están haciendo el daño.